Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Y como ya comentábamos en el segmento anterior, en estos momentos el tribunal o el juzgado de atención permanente de Santiago de los Caballeros tiene previsto conocer la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público a los implicados en la red de narcotráfico a lo que ellos denominan o han denominado, valga la redundancia, Operación Falcón, que son unas 24 personas a las que se le imputa pertenecer a una red de narcotráfico y lavado de activos. Y precisamente con relación al tema de la Operación Falcón, en el día de ayer la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, sostuvo una reunión con los fiscales. Nosotros tenemos un video, vamos a pedir por favor que si nos lo pueden poner, donde se ve a la magistrada Miriam Germán Brito reunida con Jenny Berenice Reynoso, quien es la directora de persecución del Ministerio Público, pero también con los fiscales de Santiago de los Caballeros. En este caso estaba el fiscal titular de Santiago, que es el magistrado Bonilla, también estaba Osvaldo Bonilla Hiraldo, también estaba la Procuradora de Corte, Luisa Liranzo, además también estaban los procuradores Eduardo Velasque, Carlos Calgagno y Elaine Adeline, así como los fiscales Melvin Romero y Emanuel Ramírez. En el día de ayer Miriam Germán Brito agradeció, de acuerdo a una nota de prensa que dio a conocer la Procuraduría General de la República, les manifestó a los fiscales lo orgulloso que se sienten por el trabajo que están haciendo el Ministerio Público, sobre todo destacando el aspecto relacionado al reto o la responsabilidad que implica este ambiente de trabajo. Y citamos textualmente lo que dice la Procuraduría, es que todos nosotros nos sentimos orgullosas, magistrada, de trabajar con usted en un ambiente de respeto y de independencia de criterio en el que solo tenemos límites establecidos por la Constitución. Esto fue lo que expresó Jenny Berenice Reynoso, quien es la directora de persecución del Ministerio Público. La dirección de persecución, digamos, es la rama más importante de esa institución, ya que después del Procurador General o la Procuradora General de la República, en materia operativa, en materia de persecución penal, es el órgano responsable de todo lo que pase dentro de esa institución. Y una de las cosas que en la reunión destacaban es la independencia con la que están trabajando hasta el momento. De hecho, esta investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, se da cuenta de que lleva meses realizándose. Y uno de los aspectos también que Miriam Germán ayer destacaba en esa reunión con los fiscales, a los cuales la prensa no tuvo acceso, sin embargo, tuvimos las imágenes y una nota de prensa que despachó la Procuraduría General de la República. Y una de las cosas que Miriam Germán le decía a los fiscales, de acuerdo al comunicado, es que ella entiende el gran reto que tienen los fiscales, y en este caso los de Santiago de los Caballeros, que son quienes durante meses han llevado esta investigación. Y ella destaca la parte de que lo habían hecho de bajo perfil y que lo han hecho hasta el momento con mucho coraje. Entonces, ella destacó esta labor que califica histórico en el país. Dice que es un privilegio contar con un equipo que comprende la determinación que tiene la gestión que ella encabeza en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Y ella hacía énfasis en que han parado siempre en criterios jurídicos para que se imponga el cumplimiento de la ley. Y Miriam Germán Brito hace esta salvedad porque es una persona, es una mujer que conoce del sistema judicial y sobre todo siempre fue defensora de los derechos y que estén apegados a lo que establece la normativa, ya que en su condición de jueza del Poder Judicial y sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, donde fue presidenta de la Cámara Penal de ese órgano, hacía mucho énfasis en el debido respeto y también apego a lo que establece la Constitución y las leyes en las actuaciones del Ministerio Público. Miriam Germán siempre fue una crítica, una crítica muy, muy, muy férrea al Ministerio Público en las actuaciones. De hecho, ella les decía, ustedes son una parte del proceso y su palabra no es palabra de Dios. Entonces entiendo que su preocupación y esta reunión con los fiscales también es enfocada en el aspecto de que hagan un trabajo apegado a la ley, hagan un trabajo en el marco de la independencia que tienen, pero no olviden los principios establecidos para que el trabajo del Ministerio Público no se desvirtúe. Miriam Germán también tenemos entendido que en estos días también sostuvo una reunión con el director del Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas en esa institución donde también la acompañaron fiscales. No sabemos exactamente de qué se trató, sin embargo se especula con relación a las denuncias que hubo de administraciones del Ministerio de Obras Públicas. Entonces en el día de hoy los fiscales tienen que presentar ante la corte, ante el juzgado de atención permanente de Santiago de los Caballeros, los argumentos con los cuales buscan que se imponga medida de coerción a esta red que recordamos que la pasada semana ya uno de los implicados admitió y aceptó, mejor dicho, irse voluntariamente en extradición hacia los Estados Unidos. En el día de anoche, durante la madrugada, se hicieron, se hizo allanamientos y una de ellas que llama también la atención fue en la residencia del exalcalde por Puerto Plata, el señor Walter Russo, que también se menciona que un sobrino suyo fue detenido. En principio se comentaba que es su hijo, luego tuvimos información que es un sobrino, el parentesco definitivamente tendremos que confirmarlo con exactitud más adelante, pero no cabe duda que es un pariente del exalcalde de Puerto Plata. Desde varias unidades, más de 14 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas estuvieron en la residencia anoche y durante la madrugada permanecieron ahí. Una de las partes que pudimos ver mientras se estaba haciendo el allanamiento y lo que narraban los periodistas que estaban en el escenario es que se sacaron armas de fuego de alto calibre. No sabemos a quién se atribuyen, quién es el propietario. También hacían referencia de que en esta residencia no reside el exalcalde. Entonces, son puntos que el Ministerio Público en la adelante deberá dar a conocer. Mientras tanto, hay que esperar cómo va el proceso en el Tribunal de Atención Permanente porque recordamos que esta cooperación que lleva a cabo el Ministerio Público es en coordinación con la DEA en los Estados Unidos, con agencias de inteligencia y viene dando seguimiento hasta donde tenemos información desde el 2016. Con relación a este punto, también ayer recordar que los medios de comunicación daban cuenta de que, y en las redes sociales hay dos informaciones. Una, se ve una fotografía del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien está detenido, está preso en la cárcel de Najayo por un expediente de corrupción que el Ministerio Público formuló contra él y otras personas con relación a diversos temas, incluido lavado de activos en la Procuraduría General de la República. Aparecía en esa fotografía con una persona que han señalado que es de los implicados también en la red desmantelada a través de la operación Falcón. También se dan cuenta en los medios de comunicación de que una empleada o ex empleada de la Procuraduría General de la República, a quien atribuyen incluso haber estado asignada al despacho del ex procurador general de la República, también está siendo objeto o es parte de esta investigación del Ministerio Público y es una de las personas que se le imputa formar parte de la red de lavado de activo. Como parte de toda la información que surgió en los medios de comunicación, en las redes sociales, los comentarios que han hecho las personas al respecto, el equipo de defensa del ex procurador general de la República también emitió un comunicado en el día de ayer, ya que se le había cuestionado al respecto una posición sobre este tema, puesto que además de la imputación de acciones dolosas dentro o al interno del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, ente llamado a perseguir la corrupción, a perseguir los delitos, a atrasar incluso las políticas en materia de seguridad en relación a crímenes y delitos. Entonces ahora se le está haciendo no una imputación directa, pero sí personas que estuvieron o que laboró. Por ejemplo, en el caso de esta joven que ayer daba cuenta el periódico Diario Libre sobre su trabajo en la Procuraduría General de la República, me permito y voy a leer el comunicado que dio a conocer la barra de defensa del ex procurador general de la República. Y una de las aseveraciones que hace el Consejo de Defensa de Jan Alain Rodríguez dice que desmiente la información divulgada a través de los medios de comunicación que vinculan al representado con algún miembro de la operación Falcón. El Ministerio dice que, como se podrá visualizar en los documentos adjuntos, ellos enviaron unos documentos adjuntos relacionados al reporte de nómina de la Procuraduría General de la República de finales de diciembre de 2016 y el 2020, hasta enero de 2020, y ellos hacen referencia de que la señora Ana Margarita Collado, quien formó parte del equipo colaborador a partir de mayo de 2017 hasta diciembre de 2019, no ocupó funciones relevantes de confianza o de relación directa con el ex procurador general de la República. También dice que la fotografía, ellos atribuyen a que el Ministerio Público fue que divulgó la fotografía donde aparece una persona a la que se le implica en la red y ellos dicen que no es el imputado, sino que es un pariente del imputado que el Ministerio Público hace referencia y acusan directamente al Ministerio Público de filtrar esa información porque entienden o dicen que esa fotografía está dentro de lo que incautó durante el allanamiento hecho a la residencia del ex procurador o a sus oficinas, el Ministerio Público y que esa fotografía solamente pudo haber sido divulgada por malas intenciones del actual Ministerio Público. Son de las observaciones o son de los argumentos que plantea la barra de defensa del ex procurador general de la República. Nosotros vamos a seguir, vamos a una breve pausa y recordarle que este es el tema en el día de hoy, vamos a ver lo que está ocurriendo con la medida de coerción que en estos momentos debe ya haber iniciado en Santiago de los Caballeros a las más de 20 personas a las que el Ministerio Público solicita que se le imponga prisión preventiva. Vamos a una pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!